Poco a cero para Cienciano, lo hizo Carlos Tevez, Gustavo Barnechea y Alberto Bengolea, aquí en CMD. Una pelota perdida en la mitad de la cancha por basalar la rosa que llegó tarde al auxilio, deja un tremendo espacio ahí. La defensa también desacomodada, obviamente lo de Palermo desequilibra mucho, a pesar de que va bien en la primera Ibáñez. Tiene la mala suerte de que esa pelota queda ahí, no le da tiempo a ustedes de recuperarse. ¡Sale Juliano Portilla! El flaco es Chiavi, Juan Carlos va a salar, Mosto, Alessandro Morán, intenta los suyos Cienciano, abajo en el marco del conjunto peruano. Gana Boca por un a cero, tanto de Carlos Tevez, se le pasa Juliano Portilla. Tiene que aparecer por aquí Gamarra, otra vez Juliano Portilla, cruza la central. Estamos en 40 minutos. Primer tiempo, Juan Carlos va a salar. Hemos entrado a la recta final, damas y caballeros, Pablo de Laza. ¡Va a salar, Pablo de Laza! ¡Viene el centro! Le pegó a Batamiga el arco. Sin duda los mejores momentos de Cienciano, una linda paleta entre Basalar y de la Aza. Que termina con una especie de centro que bloquea a Bondancieri. No sé si intentó rematar al segundo palo. Me parece que buscaba el pase, ¿no? Me da impresión que buscaba el centro, sí. Bueno, pudo haberse animado el remate, inclusive. Vamos a verlo aquí mejor. Muy buena combinación, ¿eh? Vea un poco angulado. Está bien cubierto el palo. Aquí va a llegar el tiro libre. Estamos ya en 45 minutos. Ustedes se mueve para el arma también. Esquiavi viene al centro arriba. Casi, casi. Se le va la redonda a Óscar Ibáñez. Al final conjura bien el arquero Cusquiño. Además falta de Palermo, ¿no? Saca de mano para el Cienciano. Carripón es el árbitro. En cualquier momento pita. Y termina la primera parte. La ola de la Aza. ¿Vuelta a la derecha o a la izquierda? Mira su cronómetro. Mira su cronómetro. Mira su cronómetro. Lo acuerda el juez. Sarke Gulli. Infracción de Carlos Tevez. Es salida para el Cienciano del Cusco. Cienciano del Cusco. Acá siete. Pita el árbitro. Ha terminado. Esta primera parte del encuentro con el marcador. Hasta el momento uno para Boca. Tanto de Tevez. Cero para Cienciano del Cusco. Críticas del agente de Cienciano para con Terry Vaughn, el árbitro del partido. Cienciano cae ante Boca. Y los jugadores de Cienciano pierden un poquito el control con el árbitro del partido. Pausa y volvemos con el segundo tiempo. Aquí en Clásicos a mano. Boca Juniors complica a Cienciano a la media hora de juego luego de este taco de Palermo. Desarma la defensa roja y Tevez pone en ventaja al Ceneice por uno a cero. Boca quiere la recopa, pero todavía falta. Pero nos sirvió mucho el entretiempo como para acomodarnos, ¿no? Como para replantear varias cosas. Y para darnos cuenta que no era tan complicado el rival, ¿no? Si bien era de respeto, no estaba tan lejos nuestro, ¿no? Un a cero con todas las dificultades que habíamos tenido en la previa no era un resultado imposible. Imposible. La hecha de Boca celebra. Por el momento su equipo es campeón de la recopa. Pero queda todo el segundo tiempo para que Cienciano, ese Cienciano con esa místiga, con ese plus que tenía, sabía que podía cambiar esta historia. Que por el momento tenía los colores azul y oro del campeón de la Copa Libertadores del año anterior. Y que tenía un plantel bastante amplio. Pero Cienciano ya lo había demostrado que no tenía miedo a nadie. Que no había equipo grande al que no pudiera vencer. Y todavía le quedaba un tramo más para escribir historias al equipo dirigido por Freddy Ternero. Disfrutemos del segundo tiempo esta gratísima historia que les llevamos a ustedes aquí en CMD, en Clásicos a mano. Divo Caña, por aquí Martín Palermo, la tira larga, ataca a Boca. Carlos Tevez, acá siente la marcación. Carlos Tevez, por aquí Boca. El balón quedaba en el horizontal. Se ha salvado Cienciano. Julián Daportilla, me parece que le pegaba a Divo Caña. Se salvó una muy clara, Cienciano. El horizontal lo quiso. Maneja Boca el inicio del segundo tiempo con mucha comodidad. Con jugadores que vienen de atrás y sorprenden. Cassini. Por aquí Morel. En campo de Cienciano. Diego Caña. Está recuperando el conjunto cusqueño. Llega en la salida Juan Carlos Salar. Posto. Paolo de Laza. Pero aquí viene Paolo. Se frena. El toque para Alessandro Morán. Busca la diagonal. Hacia adelante Morán. Gamarra. El círculo central habiendo por la izquierda para Julián Daportilla. Germán Carti. Calvo. Campo cusqueño. Arboleda. Se complica ante la presencia de Martín Palermo. Reclama por aquí. Por ahí Ternero. Será saque de mano finalmente para Boca. Impetición de esa jugada importante. La llegada de Caña. El palo horizontal. Montalés. Se vea también lo batón y se va a Morán. Bueno, lo de Morán era riesgoso Porque estaba ya advertido Podría irse expulsado en cualquier momento Lobatón entonces y Rodrigo Saraz En Cienciano se fueron Mosto y Alessandro Morán Va a volver a jugar con el 4-2-3-1 Cienciano Portilla Hasta el rincón Portilla Rodrigo Saraz Aparece Saraz Ataca Cienciano Apierde Yamarra Por aquí la rosa Ella supo que pasaba en esa jugada Apierde Cienciano Va recuperándola felizmente Aca 7 Reparte Juan Carlos Basalar Germán Carty Pasa muy bien Carty Viene el centro de Carty Le pegaba Saraz Casi llega para Cienciano La mejor de Cienciano en todo el partido Nuevamente como en la Copa Libertadores Cuando se viene Carty disfrazado de Garrincha Guardando por derecha Hace muchísimo daño Hubo un gol de Lobatón contra el Carabobo en el Cusco La semana pasada Ahora pudo ser de Saraz Arboleda Sale jugando Cienciano al Cusco Paolo de la Aza La tiene Paolo de la Aza Rodrigo Saraz La suelta de inmediato Juega así delante Cienciano Saraz Lobatón Saraz Sigue Saraz Aquí puede estar el empate Le va a pegar Gamarra Se demoraba Gamarra Quiere la pelota Cienciano La pierde La Rosa Ataca a Boca Defienden 3 Atacan 3 Martín Palermo Servicio para Tevez La baja a Tevez Le pega el arco Felizmente a Pache Que la mando arriba Saque de meta Para Cienciano Es parte del riesgo Del partido que plantea Cienciano Esto que acabamos de ver No obstante ello Me parece que falta agresividad Para ir Ante una situación desesperada Como esta La marca Sobre todo cuando va a cruzarse la pelota Y tiene alguna calma El hombre de Boca No se la uña Que perra No se la uña 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 Alcanzado de repente Porque estaba haciendo un nuevo partido Cienciano Si Bastante Lo que pasa es que El tipo de partido Que está planteando Cienciano Requiere mucho menos movilidad Del delantero Y claro En ese momento Ya pudo confiar en el Chichu Ibarra Y está bien Cienciano La Rosa Lobatón Abaja Rodrigo Saras Acercándose Paolo Velasa Saras Lobatón Con golpe de cabeza Ahora Esquiabi Balón que daba En traverso Va la salida Por parte de Boca El once de desva El toque para Calvo Aparece Calvo Será saque de manos El favor De Cienciano El Cusco 30 minutos 30 minutos Segundo tiempo Uno para Boca Tanto de Tevez Cero para Cienciano Cero para Cienciano Peina Rodrigo Saras A luchar El Mantequibarra Primero traverso Giraba Le pegaba con pierna zurda La banda Fuera del campo Saque de manos Y esta es la recopa En juego En juego esta noche Le va a pegar Cassini Se viene un cambio En Boca Cassini Y viene el centro Arriba Aquí peligro Subía Traversa Se queda con la redonda La banda Juliano Portilla Rodrigo Salas Juliano Portilla Otra defensa más El hombre que ha llegado de la Bundesliga De regreso a Boca Juniors Después de haber sido campeón en este equipo Acá lo que quiere seguir reforzándose atrás ¡Viene Cienciano! Buscaba la sorpresa Carlos Lobatón Sin mayor fortuna Pide disculpas a los compañeros Rodrigo Salas Sí, es para Boca Se nos tira ya Carlos Trabajal Además cuando toquen esas zonas Se están lateralizando demasiado Tenían sorpresas Y se hicieron en el segundo tiempo Juan Carlos va a salar Gamarra Aquí el balón llega A Rodrigo Salas Gamarra Lobatón Mete el centro Meeste cercan witness Jeff Chokería Toma Trabajal Toma 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 Viene con la pelota Por aquí La gente es Cienciano Será Tiro libre para Cienciano El Cusco Con todo Cienciano arriba Menos eso debería ser Casi 43 minutos Camarra Y bueno en esa pelota No jugábamos la última posibilidad Porque era en el final Y había cierta confianza Yo particularmente en el arco Veía que se podía empatar en esa jugada Porque la habíamos trabajado Y teníamos gente con Con buen Cabeceo Y bueno finalmente termina convirtiendo Rodrigo Saraz Que no era de lo más alto Pero hizo un movimiento hacia adelante Cuando todos iban hacia el arco Y Él salió de la jugada La peinó Y Y bueno Había tanta gente adelante Que el arquero prácticamente no pudo Reaccionar Casi 43 minutos A ver que sale esta ¿No? La Rosa Acá 7 Portilla Saraz Y Gamarra Que le pega bien el centro ¡Gol! 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 ¡Decinción! ¡Gol! ¡Gol! pasionen el tiro libre Gamarra, y este señor Rodrigo, será en la banda del fondo, nada, puede hacer la banda de Sieri, se siente el upa, upa, upa para uno para Cienciano, uno para Boca, lo hizo Rodrigo, será Gustavo Bardechea y Alberto Bengoleaki, en seme. Me pareció, me parece, la cabeza del hombre de Cienciano, era Zalaz pivoteando esa pelota, apenas la peinó, le hacía un gesto a la banca de Cienciano, así con la cabeza, con la frente, porque había sido así el gol, y Tarceta Amarilla para Gamarra, por quitarse la camiseta para la celebración, increíble, no tenía mucha posibilidad futbolística Cienciano, cuando llegó la pelota parada y comenzaron a presionar, a preparar la jugada, dio la sensación de que se podía venir la acción más importante del partido. Estaba cuidándolo de todo el partido, curioso que sabrás que no es un hombre precisamente de un gran juego aéreo, aunque no lo hace mal, sea quien gana arriba, gana bien, pivotea esa pelota, y luego la confusión es total, porque está bastante lejos del arco, y pasa mucha gente, o mejor dicho, el balón pasa por delante de mucha gente, inclusive hay jugadores peruanos, Portilla el último, quien tiene que abrir las piernas para que la pelota pase, y confundiera el arquero. ¡Caña! Atrás, Traverso, ahora el flaco Rolando Esquiabí, el toque largo, Geripaler, no sale, felizmente Oscar Manuel. Es lo que te vengo diciendo en todo el partido, es poca agresividad en la defensa de Cienciano, mira, mira mucho la pelota llegando. ¡Zaqui Bañez! Penales, damas y caballeros, ¿podrá ser acaso el campeón de la Recopa Cienciano? Llegarán los penales. No se lo esperaba Martín Palermo, mucho menos Diego Caña, ni mucho menos la hinchada de boca. Cienciano empatado, y alargado el dramatismo en esta final. Tras la pausa, los penales. Y había tal confianza que todos querían patear. O sea, no hubo alguien que diga que Freddy haya designado y no hubiera querido. Todos querían asumir la responsabilidad, ¿no? Eso te marcaba algo. Y conversamos entre nosotros que ya habíamos logrado algo importante, pero que estábamos ahí nomás de conseguir la gloria, ¿no? Aquí arranca la tanda de los penales. ¡Va el Checho! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Y en los penales, 1-1 en el general, pasa 2. Típico lugar que escoge Schiavia, ¿eh? Sí. Sí, de todas maneras estaba muy bien esquinado, ¿no? ¡Gol de Carlitos Lobatón! Va a pegarle Lobatón. ¡Va el Lobatón! ¡Va el Lobatón! ¡Va el Lobatón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cienciano! ¡Arriba el cuadro Cusquiño! ¡Por 2-1! Se levantó mucho abundanciero y de todas maneras Lobatón lo puso arriba. Un poquito de angustia, pero muy bien definido. Y el penal de Tédez yo sabía que pateaba a colocar. Él normalmente espera que el arquero se mueva. Entonces había que tratar de esperar hasta el final, hacer algún movimiento al palo contrario donde me iba a tirar. Y bueno, felizmente me tocó atajarla, ¿no? Traté de mostrarle que me iba a arrojar hacia mi lado derecho y terminé arrojándome al lado izquierdo, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la semana pasada previo el partido de Carabodo? Definiciones de penales de Cienciano. Dicen que los mejores campeones fallan. Los mejores campeones fallan, sí. ¡Carlitos Tévez! ¡La orden del árbitro! ¡Bates! ¡Le pega! ¡Ataja Ibañez! Se cumplió la recta, ¿no? Así es, ya lo adelantabas. Ahora no falla zona, Jorge, porque también le adivinaste dónde iba lo de Schiavi. Y es una especie de revancha también, ¿no? Porque... Ustedes ya le habían marcado en el partido y en la Copa América. ¡Qué revancha! Sí. Bueno, Bañez tiene ventaja para tapar ese tipo de penales porque va con dos manos y la nariz, así que... A ver quién va, va a salar, ¿no? A ver... A ver... Juliano Portilla. Va Portilla. Le pega Portilla. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cienciano en los penales! Tres para Cienciano, para Bota. ¡Qué bonito se ve ese marcador ahí, ¿eh? ¡Martín! ¡Qué miedo debe tener para patear un penales! Sí, 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 sí. Le falta una barra peruana buscando colombianos. Sí. Fue en ese mismo arco, en el arco, digamos, norte, ¿no? Martín, fuerte arriba al horizontal. A ver... La orden del árbitro. ¡Va Palermo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! En los penales... Tres para Cienciano, dos para Boca. Sí. Parado el penal. No sabe que ve Bañez. ¡Gol de Boca! Toda la responsabilidad para Montanciel y también Santiago Acaciete. Acaciete. ¡Qué mejor despedida, maestro! ¡Vamos! Acaciete. ¡Le pega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cienciano! ¡Buen viaje! ¡La mayor de la suerte! Santiago Acaciete. Cuatro para Cienciano, dos para Boca. No le ponga tanto suspenso, maestro. Despídase tranquilo. Y también la amagué asimilado a derecho y partió a la izquierda abajo, la tapé y todo lo que estaba esperando de taparla, salir corriendo y abrazarme con los compañeros y no me salió nada. Lo único que pensaba era en la familia, en mi esposa, en mis hijos, en mis padres, en toda la gente que me iba a estar viendo a la distancia. ¡Vamos, Osquitar! ¡Aquí se puede acabar! Se ataja de Bañez, gana Cienciano. Si no, puede ganar con el último disparo. Estaba impactable, Cienciano. ¡Vamos, Osquitar! ¡Vamos, Osquitar! No puede gritar todo el país. ¡Vargas y Bañez! ¡Campeón! ¡Ataja y Bañez, campeón Cienciano! ¡La alegría de todo el Perú! ¡Aquí desperdicia! ¡Vargas, ataja y Bañez! ¡Sí se puede, señores! ¡Cienciano es el campeón de la Copa Sudamericana! ¡Qué triunfo! ¡Angustioso! ¡Labrado, trabajado! Durante todo el partido, durante... No solamente todo el partido, durante mucho tiempo, por este Cienciano del Cusco. El equipo que puede sacar la cara por este Perú golpeado futbolísticamente. Y que en los momentos difíciles apela a la fórmula que siempre conoce al orden, a la experiencia de sus jugadores, a que aparezcan individualidades para resolver las cosas. Asiste Saraz, que hoy parece estar llegando a uno de los momentos de mayor madurez futbolística, con la camiseta de Cienciano. Ya había sido importante en la Sudamericana, contra Carabobo. Y aquí entra también para ganar la pelota, para tenerla, para tratar de generar situaciones y darle el cabezazo del empate. Y luego Ibáñez, la figura durante todo el partido, que en la definición por penales se convierte en el gran hielo del equipo cusqueño. La alegría de Fruito de Nero. Y Cienciano prácticamente pagando a toda Argentina, ¿no? Y este equipo que está hecho al rigor, hemos tenido las mayores peripecias que hemos podido pasar. Increíble, es por un equipo profesional, pero sin embargo, como Lido, lo que depende de nosotros, tenemos que hacerlo bien. Lo que no depende de nosotros, lamentablemente cada quien asumirá su rol. Y me mostramos hoy día que sigue siendo un equipo con mucho peraje, con mucho temperamento y que nunca va a aflojar, ¿no? ¿Sentió resignación cuando faltaban dos minutos y no llegaba el empate? No, no, hasta el final tú me ibas gritando y alingándolos porque el cansancio va haciendo presa a los jugadores y sin embargo yo no quiero que se me caigan porque cuando mete este equipo y mete, el equipo que lucha y lucha hasta el final y persiste, encuentra siempre su premio, ¿no? Y si el Siano lo logra, una vez más. No era casualidad lo del equipo cusqueño, el equipo de Freddy Ternero, nuevamente alcanza la gloria continental, alcanzando lo que ningún otro ha podido hasta ahora en el fútbol peruano. Si el Siano ha dignificado al fútbol peruano, no una, sino dos veces. Y la calidad de los equipos a los que enfrentó, en Altece y Más, el esfuerzo del equipo formado por Freddy Ternero y por un grupo de jugadores realmente excepcional. Ya lo había demostrado en Arequipa, ante River en 2003, que mientras más fuerte el rival, Siano más se acomodaba en las circunstancias y tenía algo que muy pocos equipos peruanos han demostrado. Actitud ante los momentos difíciles, concentración frente a los rivales complicados. Eso tuvo Siano no una, sino dos veces. Y frente a equipos de la talla, de River Plate en el 2003 y de Boca Juniors, nada menos, en el 2004. Una vez más queda demostrado que el Siano y el fútbol peruano tienen momentos inolvidables que lo estamos recordando aquí en Clásicos a mano. Una cosa más en este Siano, que logró hacernos a todos hinchas de rojo, no solo una vez, sino dos. Algo muy difícil de repetir. Siano venció a River en el 2003 y luego a Boca. No había nada más que decir. Siano ganaba claramente y merecidamente las dos estrellas que ahora adornan su escudo. Hasta aquí con este magnífico recuerdo que le hemos brindado aquí. Muchas gracias por habernos acompañado en Clásicos a mano. Que estén muy bien. No, era increíble. Son esas cosas que te quedan para toda la vida y lo recordás y te emocionás muchísimo. Pero además por todo lo que vino detrás. Hubo una generación de niños y de adolescentes que crecieron viendo a un equipo peruano lograr algo importante, de salir campeón. No, no. No, no. Gracias por ver el video.